...y lo que hizo con la madera de naral y la repartió a su gente para que se la cambiea. Luego se levantó, siguió el día y se puso a su servicio. Estamos todos muy consternados, estamos muy tristes, los compañeros, sus familiares. Pedimos a la autoridad que este hecho llegue a esclarecerse. Pedimos a la autoridad que siga con las investigaciones y pedimos a toda la ciudadanía, le damos las gracias por ayudarnos a localizar el cuerpo de Mauricio, a la persona que denunció. Por el momento pues es todo lo que les quiero decir.